...que están allí y no somos nosotros. Entre otras cosas, ¿por qué? Fíjense bien, las relaciones y la política internacional la maneja el gobierno nacional a través del canciller. Nadie puede realizar, desarrollar actividades de ese tipo, fuera del contexto de la venia o de la autorización que no la podemos tener porque eso lo realiza directamente la cancillería. Ningún alcalde ni ningún gobernador. Pero contraria a estas declaraciones, el pasado jueves 24 de enero, el director de la alcaldía de Maracaibo aseguró lo siguiente. ¿Es el alcalde que aparece en ese video o no es el alcalde? Sí, sí, porque el alcalde e incluso mi persona permanentemente estamos en los municipios que nos solicitan. Nosotros tenemos más de tres años haciendo actividades a lo largo de la frontera que tienen que ver con ayudas humanitarias. Giancarlo Di Martino indicó que las denuncias en su contra, así como los problemas de inseguridad y desabastecimiento en la frontera, están ligados al denominado Plan Balboa. El Plan Balboa es un plan para desestabilizar, para confrontar, pero también, por otro lado, para amedrentar y crear las condiciones o el corredor, la entrada, el corredor del narco paramilitarismo. Es un montaje que de vera el plan que tiene Estados Unidos, el gobierno norteamericano y el gobierno colombiano. Durante la rueda de prensa, el alcalde de la ciudad también criticó al gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué opino del gobierno de Uribe? narco paramilitarismo, narcotráfico, corrupción, locura y desesperación. Es el peor gobierno que ha tenido la República de Colombia. Di Martino manifestó lo siguiente en respuesta a la pregunta realizada por el periodista del canal regional Subición TV. Desde ayer, aprovechando que acaba de dar esa respuesta acerca del presidente del canal, usted ayer en el programa Los Villas, Mario Silo le preguntaba de quién era su visión, y usted afirmaba que era de Manuel Rosales. Nosotros queremos ahora que nos aclare la aseveración, tomando en cuenta que desde que inició su visión, pues, siempre se ha, sabemos contamos con el patrocinio de la alcantía de Maracay. Ustedes saben que ese canal de Manuel Rosales no da que los patrocinan. No, dímelo tú. A mí me dicen que de Manuel Rosales. O sea, me lo han dicho. Usted acaba de decir que es Rafael Urdoneta. Claro, una cosa es Rafael Urdoneta, una cosa es la posición de un individuo, de una persona con ética, a pesar de tener intereses, conexiones económicas, vínculos económicos. Una cosa es el remordimiento de conciencia y repito, yo creo que en el tema ético, pero otra cosa es la estructura del canal. Quién lo financió, cómo se estructuró, las personas que están allí, la manera cómo se despliega la información. Se le preguntó al alcalde sobre su posición ante la guerrilla colombiana, a la cual respondió con una canción del vecino país. ¿No quieres oír lo que dice el pueblo colombiano el 80%? ¡Bien! 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 Porque me enviaron de Colombia para que entiendan qué siente el pueblo colombiano. Y eso es lo que siento yo también. Dijo que amo, que no tengo mal entierro, una parte de asesinos mi marido me mataron. Me amenazaron para que no dijera nada porque ellos eran soldados al servicio del gobierno. Soy una anciana que no tengo esperanzas y el hombre me amenaza con matar a mis tijitos. Pues la verdad con él me encuentro desplazada, he perdido la parte en la iglesia en manos de un rico y el futuro de mis hijos lo probaron pues ya no sé qué pasaría con mi vida. Ya no tengo quien me ayude con nada, prefiero que mis hijos se me dara la guerrilla. Marido, desde el cielo iluminado. El alcalde pidió respeto para los periodistas, pues en varias ocasiones fuimos abucheados por los presentes en la rueda de prensa. Siguiente pregunta la realiza María Valentina Portillo de Globo Visión. Atención por favor, quisiéramos un respeto para los periodistas que son agamables. Vamos a escuchar la pregunta que realiza la periodista. Gracias. Ustedes saben que una de las cosas que nos caracteriza es que tenemos que ser disciplinados, amables, cariñosos, amorosos con la gente. Desde el Estado Zulia, María Valentina Portillo, Globo Visiona.